El día de hoy es un TikToker con más de 6.9 millones de seguidores. Él es Julio López. Buenas, buenas, buenas. Buenas noches. Déjenmelo al centro. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo están? Ay, ¿cómo están? Hola, hola. Hola, hola. Buenas noches. Por favor. Hola. ¿Cómo están? Mucho gusto. Vamos a platicar con el buen Julio. Gracias, gracias. Siéntate un rato. Julio, gracias, gracias. Buenas noches. De puñito. Mi estimado Julio, más de 6 millones en TikTok, se dice fácil, pero hacerlos a veces toma hasta 3 horas, carnal. Otra vez hice una con mi esposa y terminé de malas, carnal. Ah, bueno, sí, es que depende mucho también. Pues es que uno como que ve todo el detrás de si no, no sé, por ejemplo, ahorita soy aquí y a lo mejor atrás se ve algo feo, pues digo, no, pues hay que acomodarlas a que ya quede a la perfección. Digo, hay personas que pues literalmente como que no, pues no ven eso, pero pues uno sí. No se produce, no se produce, no se produce. Ajá. ¿Cuánto te toma promedio hacer un TikTok? Pues ya así bien, o sea, hay por ejemplo unos que grabo con la cámara y ya posteriormente me pongo a editarlos, agregarles texto, sí, todo. ¿Ahí mismo en el celular o los pasas a la computadora y ahí los editas? No, en el celular, todo en el celular. Ok, todo es en el celular. Sí. No, no, yo me quedé en Vine con 6 segundos. Qué bonitos tiempos. Qué bonitos tiempos, pero eran los inicios también de ese formato. Yo me quedé en el baño con 3 horas con un vato. Sí se ve, se ve, de hecho, traes el aura, traes el aura como acajetosa. Mi querido Julio, ¿6.4 millones? 6.9. 6.9. Ya, bueno, 6.9. 6.9. No friegues. Y como 200.000 seguidores. La cagaste por 500.000 seguidores. Sí, de hecho, me quedé 500.000 corto. Pero ponles ahí cerrados. ¿Cómo consideras, cuándo consideras que das el salto? O sea, ¿cuál es más fácil, llegar de uno a un millón o llegar de dos a cinco? O sea, ¿cómo ha sido el salto para ti? Pues, o sea, el primero de millón, como quiera, pues sí me costó mucho, todo fue durante la pandemia. Ok. O sea, yo empecé haciendo como videos del cine y ya posteriormente hice como un personaje que se llama Carlitos. Entonces, ya ese fue como que el que me lanzó. Más o menos, ya estaba como en los 800.000 y ya con Carlitos de volada subí al millón. Carlitos es un niño así que es así muy extrovertido, ¿no? Ajá. Sí. ¿Y tiene un efecto de voz o es tu voz la que puedes usar? No, es mi voz. Yo digo, hola, ¿cuándo estás, maestro? ¿Cómo estás? Ya, ya, ya. Y el filtro puede ser lobre. Vamos a ver alguno de los materiales que ha hecho el buen Julito. Vean nada más. Emana querida, emana adorada. Eres la más fea y eres adoptada. Claro que eres muy carismático, carnal. ¿Te ha llegado también gente a reventar o hay gente también que no es amistosa en redes sociales? Pues sí, o sea, es que en las redes pues sí te topas como de todo, ¿no? Más que nada pues la gente pues que será como envidiosa o algo así. O sea, porque pues si uno está feliz no tiene tiempo para criticar a los demás, ¿no? Pero sí hay gente que pues te dice cosas, pero al final del día pues, o sea, ellos como quiera no te ande a comer o algo así. O a lo mejor es que se quieren empinar esa Carlitos, güey. De hecho, también usted con el señor Willinger, güey, hay mucha banda que no sé por qué no toma mal algo que es muy chistoso. O sea, no lo toma mal, güey, pero piensan que estoy loco, güey, que estoy esquizofrénico. Tú tienes una anécdota en una de McDonald's, carnal. ¿Puedes contarla, mami, por favor? Bueno, pues fue cuando empecé, de hecho, voy a subir en TikTok, este, ya que me empezó a conocer más raza, güey, y fui a McDonald's. Sí. Entonces cuando voy a McDonald's en el drive-thru me paro, ya me iban a entregar la orden, ya la había apagado y todo el pedo, y el vato me reconoce, güey. Entonces me reconoce y se emociona el vato. No mames, güey, eres meme de los videos. Y yo, sí, carnal, qué pedo, güey, ¿cómo estás? Lo saludé con Mari y todo. Y el vato es que, ah, no, güey, te pasas de verga. Sí, no. Te pasas. Y ya le digo de qué, ah, gracias, carnal. Y le digo, oye, quiero más catsup, porque aquí nunca ponen catsup. Quiero, me puedes dar más. Me dijo, ah, Simón, y se va y regresa con las catsup. Y me hace así. Pero luego me las quita, güey, o sea, yo fue como que... Quienes harámelas, no, ya. Y él me dice, pero carnal, te las doy, nada más dime algo con tu voz. Y yo, yo así como que, ¿cómo, güey? Me está diciendo que haga la voz a cambio de algo que tú me tienes. Y tú me puedes quedar porque, pues, es una catsup. ¿Y cómo se las terminaste pidiendo? No, pues, le tuve que decirle de que, vamos, viejo, dame un poco de salsa, de tomate. Nosotros, pues, se volvió loco, güey, hasta me dio más, güey. Pero fue como peño y todo. Pues, hay gente que los conoce por eso también y cuando te ven, me imagino, háblame como Carlitos. Sí, también. Y hasta se emocionan, hacen como el, como, ay, cómo se va, o sea, de todo. Solamente, pues, por la voz en ese caso, porque, pues, el filtro no lo tengo, pero la voz sí como que lo identifica, ¿no? Como quieras, si te ha llevado a tener 6.9 millones, no dejes de hacerlo, Julito. Y sí, exacto, no le hagas caso a los detractores.